Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Humberto Pedrosa de Andar. Estamos probando los supuestos de los residuos del modelo de regresión lineal. Ahora probamos el supuesto de independencia de los residuos. Aquí tengo yo los residuos y los grafiqué en el orden en el que aparecen, aquí a la derecha. Mira, aquí está. El primer residuo, el segundo, el tercero. Mira, este punto, por ejemplo, es menos 12.63 y corresponde a este. Luego, menos 6.31, está graficado aquí. Y así sucesivamente. Bueno, lo que yo quiero ver de estos residuos es que no haya ningún patrón. No quiero ver líneas ascendentes o tampoco quiero ver líneas descendentes continuas porque entonces allí tendríamos un problema de autocorrelación con los residuos. Cuando vemos esos patrones de líneas ascendentes o descendentes, vemos que tenemos autocorrelación positiva. Tampoco quiero ver un patrón de zigzag. Porque si veo ese tipo de cosas, tengo un residuo por encima del cero y luego otro por debajo del cero y luego así, sucesivamente. Eso quiere decir que estoy teniendo un problema de autocorrelación negativa. Esto no es deseable para el modelo de regresión lineal porque se supone que los residuos deben estar distribuidos de manera completamente aleatoria. Y si yo empiezo a ver algún tipo de patrón, eso significa que el residuo actual depende del valor que tuvo la vez anterior. Y si eso sucede, entonces hay otros modelos que son más adecuados cuando tenemos autocorrelación en la variable y. Y esos modelos son, por ejemplo, el de promedios móviles simples, que veremos ya en otras cápsulas, ¿no? En este momento. Bueno, entonces, tú puedes hacer esta gráfica para detectar si tenemos algún problema de autocorrelación, ya sea positiva o negativa. Repito, líneas ascendentes o descendentes se refieren a autocorrelación positiva. Y si vemos zigzag, se refieren a autocorrelación negativa. ¿Cómo se hace esta gráfica? Muy sencillo. En estos residuos vas a insertar aquí en Excel y luego escoges la gráfica de líneas. Y puedes escoger esta de aquí, la que tiene puntitos. Y ahora seleccionas los datos con el botón derecho del mouse. Vas a select data y seleccionas todos tus residuos. Y eso es todo. Oprimes OK. Ya te queda graficado. Lo demás es cuestión de formato de la gráfica. Tú ya sabes cómo hacerla más estética. Para hacer esta cápsula más corta, no voy a ponerme a hacer todo el diseño estético de la gráfica. La esencia aquí está. Bueno, esta es una manera de detectar si tenemos dependencia de los residuos o no a través de la gráfica. Pero tenemos también el estadístico de Durbin-Watson que nos permite de una manera más precisa determinar si hay o no problema de autocorrelación. Es decir, si tenemos problema con la independencia de los residuos. En la siguiente cápsula te explicaré cómo calcular el estadístico de Durbin-Watson. Gracias por tu atención.